Vamos a ver si Julio está ahí en el colmado Vamos a tener que subirte al cambio con ese colmado Allá nuestra Live Connect, túnel de conectividad Julio Clemente allá y aquí Iván Ruiz Miren lo que pasa, a veces ustedes escuchan que Abigail dice cuando uno va a un sitio Cuesta mucho, cuesta mucho cuando uno menciona un lugar La cuña, en una cuña de 30 segundos aquí cuesta 30 mil pesos Es así Entonces uno menciona algo y eso tiene un costo Si no te lo dan en efectivo, te lo deben dar en los productos que tengan Pero gratis jamás, no es gratis ni para uno ni para ellos Esto es un negocio Entonces hay veces que sí, que uno dice las cosas y no necesariamente tienen que haberle dado nada a uno Entonces ese es el manejo de la parte comercial Porque uno subsiste, estos programas de televisión, con la parte comercial Julio Y todo eso tiene un costo Claro Todo esto, miren los sueldos que yo tengo que darle a cada uno de ustedes Julio Todo viene ahí ¿Qué está pasando en el colmado? Se cayó la hoja de venir Vamos a ver Ahí está, Julio Está aquí, está aquí, está aquí Ok, ok Adelante, buenas tardes Adelante tú Estamos nosotros siendo las 12 y 27 minutos del mediodía en vivo a través de Colorvisión y Televisión Dominicana En esta telerealidad Decidimos movilizarnos Ah, pero muy bien Porque ya se colmado me tenías harto Una gran confluencia de personas Estamos aquí en un mercadito cerca de la tiradente Y no, como hay tanta saturación política Vamos a ver los precios de la piña, del guineo, de la sandía, de la lechosa Y le vamos a preguntar a este caballero Caballero, una pregunta hermano Estamos en vivo para eso en el mediodía Nadie quiere saber los precios Decidimos no hablar de política hoy Julio, nadie quiere saber los precios de la piña La gente sabe que está agria ¿Qué opinas de la noche de hoy? ¿Qué opinas usted que ella le va a decir al país? No, no tengo ningún tema que tocar sobre ese tema ¿No tiene ninguna versión? ¿Ni le da ninguna espinita de que eso pudiera ser? No, no, no tengo ninguna opinión sobre eso Está bien, muchas gracias ¿Va a picar ahora? Sí, sí, sí Ah, qué bien, pues buen provecho Julio, pregúntale sobre la naranja Sobre la naranja agria o dulce ¿Cómo están los precios de los diversos productos? De los diversos productos de la canasta básica Pero mientras tanto Vamos a preguntarle a este caballero Caballero, ¿el nombre es suyo? Estamos en vivo para el show del mediodía ¿A cómo está la uyama? A 25 ¿A cómo? A 25 A 25 ¿Y si yo la quiero entera? A 25 A 25 O sea, un pedazo cuesta 25 Pero si yo la quiero entera, completa Pero yo quiero esa uyama completa Él parece que no quiere vender Vamos a continuar aquí Desde este mercadito Hermano, ¿tu nombre? Jorge Díaz Jorge Díaz Nosotros estamos viendo los diversos precios De los productos de primera necesidad en el mercadito Pero también Asalta una pregunta La vicepresidenta de la república Hablará hoy al país ¿De qué tú consideras que ella pudiera decirle a nuestra nación? Bueno Ella le va a hablar al país ¿Con qué te digo? Ella Ella está en Nones Porque ella está ahora mismo Ella en la bici Ella está en el poder ¿Entiendes? Pero ella sabe Que está cogida Pero espérate Pero espérate Pero ¿Cómo así? No entiendo Ella se va a quedar inmune Ella no sabe Como Renaldo Párez Pérez Que se quedó Que no sabe por dónde irse Bueno Gracias mi hermano Vamos a seguir inmune para acá Vamos a ver Agrias hay pocas Pero sí las hay dulces En este establecimiento Julio Vamos a preguntarle al dueño Hermano ¿Cómo estás tú? Julio una pregunta Julio una pregunta Sí adelante Le escucho Te fuiste de un colmado Porque no había nadie Enséñame el público Que está comprando en ese No había él Sí había muchas personas Lo que pasa es que allí teníamos Y lo pudimos contactar Desde el principio Y lo pusimos al aire Allí teníamos dificultades técnicas Y aquí mejoró la señal ¿A cómo está el precio de la piña? Depende Porque ella es a 3 por 100 Es a 50 Depende del tamaño ¿Las piñas que tú tienes aquí ¿Son dulce o agria? Dulce ¿Está dulce la piña? Y en el país ¿Cómo está la piña? La piña está agria El show sale para todos ¿Por qué? Saliendo para todos Un solo programa de televisión El amigo habló de una piña agria ¿Qué piensa usted? La referencia es la suya La mía Yo me la reservo Es el show del mediodía Tene realidad Al estilo Iván Ruiz Ay papá Que sale Para todos Y mírala ahí la piña Mírala ahí Esa es dulce La ave